Pues son las 1 de la tarde. Aquí estoy entrando mamita, mucha gente también saliendo. Día 27 de diciembre. El mar se ve un poquitín movido, pero muy bueno, muy bueno para el baño. Y ahora que sale el sol se va a ver estupendo, precioso el color del agua. Pues ya veis, aquí son vacaciones todos los días y todas las horas del día. Pero en esta temporada de navidades, más aún, porque la gente quiere disfrutar de un buen clima y de un buen baño. Así está la playita el día de hoy. Preciosa que sí. Esto que veis ahí en la orilla no es salgato, eso son unas plantitas, son unas plantitas que tenemos por aquí que se han arrancado y han venido aquí al ladito. Ya os lo he enseñado en otros vídeos. Esto de aquí del suelo no es salgato. Y lo que flota aquí en la orilla tampoco. Pues me voy a parar por aquí, vengo con Adriana. Aquí está, ¿te vas a dar el baño o no? Adriana no, yo sí. Yo me voy a dar el bañito, me voy a dar por acá. Bueno, pues ahí he dejado a Adriana y yo ya me he metido dentro del agua. Preciosa el agua, qué color más bonito tiene. Por allí vienen nubes de lluvia, creo. La música que tenemos aquí de los Big Club que tenemos por aquí al lado, una Carolina y Mamita. Los dos ponen música y puedes disfrutar tu musiquita mientras te bañas. Y yo me voy a meter un poquito más para adentro. Ya sabéis que es una playa que no cobre mucho, te vas metiendo poco a poco. Y si está el día así como está ahora, no te vas a sentir incómodo. Voy a parar un momentito para meter la cabeza dentro del agua. Qué color tiene el agua más bonito. Bueno, ahora que estoy dentro del agua, se han puesto las nubes ahí encima del sol, luego debajo del sol y no dejan pasar los rayos para que se vea aún más bonito el color del agua. Pero fijaros qué bonito está, ¿eh? Precioso. Y la transparencia del agua, también muy buena. Pues nada, aquí un día más disfrutando de la Riviera Maya. Trabajando un rato por la mañana y escapándose un ratito al mediodía. Ahora me escapó un rato y me voy a buscar al Chabalote. No me puedo quejar, el Chabalote sí. Porque el Chabalote ahora mismo está en las oficinas ahí trabajando con los croques, con los inversores, mandando de mensajes. Y cualquiera de vosotros que queráis hacer una inversión aquí en la Riviera Maya, me contactáis. Y si queréis algún estudio en Rostum, con vistas al mar, estudios de estos que tiene todo, que lo entregamos a la de equipado y muy cerca de la 5ª avenida y del mar, para poder hacer todo andando, ahí os coloco, paso con Alan y con Alex y ellos van a llevar todo, las preguntas que tengáis, tema de cómo se pueden hacer los pagos, el apartado, cómo se rellena el contrato, qué papeles vais a necesitar, en qué lugar del departamento estáis buscando que os gusta, os pueden aconsejar el mejor lugar, los mejores desarrollos, cómo es tu presupuesto. Una serie de preguntas que siempre las tenéis y que necesitáis respuestas, ahí están para ayudaros. Y felicidades a los argentinos porque ya no vais a tener tantos problemas para poder invertir en la Riviera Maya. Ya Milet quitó ciertos problemas que había con el dólar, ahora ya podréis mover el dinero, tanto nosotros para allá como vosotros para acá. Mira, sale el sol, voy a aprovechar, voy a aprovechar para hacer unas fotos ahora, ahora que sale el sol porque va a salir muy poco tiempo. Voy ahí. También aprovecho para hacer un pequeño vídeo mientras sale el sol porque este color es maravilloso, este color alegra, enamora, no sé qué más decir. Y tenemos, estamos de enhorabuena en todas las playas, desde Tulum, bueno, digamos desde Mahahual hasta Cancún y también en Holbox. Ahora que no está lloviendo y que hace ya tiempo que no llueve, ahora sí que os aconsejo que vayáis a Holbox cuando llueve constantemente. Holbox lo dejáis para otro momento un poquito porque sus calles se llenan de barro, ¿no? Porque son calles solamente de arena de playa y bueno, eso es lo que me dijo Adam y yo también lo he comprobado, que he ido. Entonces, pues no es lo mismo que ir cuando ya están las calles que puedes pasear. Pero te puedes ir en hotelito, adelante el mar y ahí lo disfrutas el mar, eso ya cada cual. Pero bueno, en esta fecha ya puedes ir para allá, tranquilamente. Ya llevamos más de una semana que no llueve y aquí pues puedes ir a todas las playas de la Riviera Maya, todas, todos los lugares. Y los cenotes también os los recomiendo. Mira, ahí va una barquita con buzos, siempre os lo hablo, ahí tenemos dos barcas más, ahí tenemos dos más, ahí tenemos cuatro más, cuatro barcas más. Estas de aquí cerca no es porque estén haciendo nada ahí, están haciendo un pequeño descansillo para lo que es el paracaídas, esta no es de lo mismo que aquellas. Aquellas hacen buceo o snorkel. Yo las considero más de buceo porque ya os lo cuento siempre, aquí tenemos el tiburón toro en estas fechas, entonces están aprovechando para nadar junto a ellos. Es un tipo de turismo especial que tenemos aquí en la zona. Yo aprovecho para correr un poquito, no sé si se ve los saltitos que doy, pero yo aquí dentro del agua me gusta hacer ejercicio. Mi primer gimnasio y mi oficina es esto, el mar. Aquí es donde yo empecé otra vez a reactivar el cuerpo, siempre venía, hacía media hora de ejercicio dentro del agua, brazos, cintura, piernas, estiramientos. Eso lo puedes hacer dentro del agua, nadar un rato también. Y cuando no tienes un presupuesto para ir a un gimnasio, además esto es muy sano, no hace falta que sea por ese motivo. Pues te vienes, vienes cada día y tú activas tu cuerpo. Notas que la energía te vuelve y ya puedes salir luego a los parques, como hacía también. En los parques me agarraba las barras donde los niños juegan. Ahí hacía también estiramientos de brazos, de pecho, de espalda. Y también corres un ratito, puedes correr por aquí por la playa, puedes correr por los parques. Y así, así me defendía. Así durante tres o cuatro años. No tenía un cuerpato, eso está claro. Pero por lo menos tenía mi cuerpo activado, no lo dejéis de activar. No lo dejéis de activar y estéis como estéis, trabajadlo, no os desaniméis. Y comer un poquito más sano, que no os falten los minerales esenciales, los más importantes, ¿no? Aparte de las vitaminas y tal. Comer menos azúcar, menos hidratos de carbono, eso os va a ayudar muchísimo. Y en los hidratos de carbono meto todo, ¿eh? Arroz, pasta, todo, todo. Porque hoy en día nos hemos acostumbrado a la comida rápida y fácil. Y nos estamos castigando el cuerpo tontamente. Cuando podemos disfrutar la vida mucho más, si dejamos eso de lado. Bueno, ya veis que por ahí detrás también están viniendo nubes de lluvia, toda esa zona de ahí. Pero mientras pueda estar aquí dentro, no haya rayos, porque si hay rayos, salir del agua, ¿eh? Pero mientras no hayan rayos, ni tormentas, ni nada de eso, aquí podéis disfrutar del agua. ¡Qué rico se está aquí! Ahí hay un hombre nadando. Voy a hacer otras fotos, ahora más tranquilo. Cuando cambio de fotos a vídeo a veces me equivoco y me sale la cámara rápida. Si al poner los vídeos se me olvida, ya sabéis por qué ocurre. Hoy, ayer estuvimos, por ejemplo, ayer por la noche estuvimos haciendo unas fotos de... Todo lo que es el tema de Navidad que han puesto en el Ayuntamiento y en el Parque Fundadores. Y algo también hicimos de fotos en Casa Sofía. Si luego me pasa alguna foto, Julio, que estuvo con nosotros, el fotógrafo, que es pareja con Alex de su negocio. Pues os las coloco y veis el gran trabajo que hacen. Ahí os los colocaría en las fotografías. Y espero que os gusten, porque las hacemos con cariño, las hacemos como recuerdo para nosotros, pero también las quiero compartir con vosotros para que sepáis que si venís aquí a la Riviera Maya, tenéis esa opción de llamarme. De llamarme, os pongo con Julio y con Alex, que os pueden dar un presupuesto para un día o para todas vuestras vacaciones ir con vosotros, como queráis vosotros. Así que ahí te pongo las fotografías que ayer tomamos. Las pocas fotografías que a día de hoy tengo, porque tomamos bastantes, pero ya me las irá pasando. Para que veáis lo que podéis tener. En este caso, nocturnas. Y vosotros decidís si la queréis en la playa, la queréis en un tenote, la queréis en un tour, la queréis en el hotel donde estáis alojados, ya es cosa de vosotros, ¿vale? Esa es otra opción que os doy para vuestras vacaciones. Venga, ahí van las fotografías. 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 Bueno, pues aquí sigo en la playa, aquí sigo bañándome, siempre me gusta hablar con vosotros aquí dentro para haceros sentir que estáis aquí conmigo bañando, el agua está increíble, la temperatura cuando entráis la vais a notar fresquita, eso es verdad, pero una vez que estéis dentro ya no queréis salir. Para mí, porque yo soy de España, de Barcelona, para mí es la temperatura normal allí cuando es verano, la que tenemos ahora en la playa, porque aquí en el Caribe es un poquito más calentita que allá todo el año y ahora acordaros, estamos en invierno y se supone que el agua tendría que estar fresquita, pues no, el agua está muy buena. Ahí van a salir con la banana, tres personas montadas, vamos a ver qué tal salen y este hombre que les gusta nadar, como tiene que ser. Bueno, pues ahí van, se caerán, ahora al principio no, para que agarren confianza, pero cuando se despisten un poco van a caer. Ya la primera curva, pero la hace lentita, a medida que vean cómo van. Ahí se van girando. Pues esa es otra opción que tenéis cuando estéis por aquí, la banana, el paracaídas, a rentar una moto acuática o a rentar también un paseo en una barca de esas tipo catamarán, como aquella que tenéis allí con la vela. Y bueno, mientras ha durado el sol, que ya otra vez se vuelve a ocultar, pues ha estado precioso los colores del mar. Y ahora están bien, están muy bonitos. Y acordaros, aquí desde que amanece hasta que anochece os podéis bañar tranquilamente. Y por la noche, si estáis cerca de como una entrada como esta mamita, también podéis bañaros, ¿por qué? Porque tenéis luces, aquí al lado hay luces y podéis ver el mar, podéis venir aquí. Total, que 24 horas al día podéis disfrutar el mar aquí. Y muchos se preguntarán, pero Paco, ¿no hay peces por ahí que te pueden hacer daño? Yo creo que no. Yo me he bañado de noche aquí y nunca he tenido ningún problema aquí. Pero bueno, nunca se puede decir no al 100%, pero no creo, ¿eh? Aquí no ha habido ningún problema en ese tema. Y hoy, hoy, quiero recordar que ayer estaba hablando que hoy estaría grabando Lunara, que es un desarrollo que tenemos aquí en la Riviera Maya para lotes residenciales de terrenos. Pero no ha podido ser, mi amiga Bania terminó de trabajar en la empresa. Y bueno, tengo que contactar con otra compañera de trabajo para poderos ofrecer ese desarrollo. Es una pena, pero a veces ocurre. Es muy normal aquí en la Riviera Maya. Ya hemos tenido varios cambios de empresas, con varios brokers con los que grabo. Y me tengo que ir adaptando a eso, aunque no hay ningún problema para los que habéis comprado ya en Lunara. Cualquier cosa me contactáis o ya tenéis el teléfono de la empresa. Cualquier duda, los pagos, en lo que sea la reflexión del desarrollo. Ahí tenéis los teléfonos de la empresa y también me tenéis a mí para cualquier consulta que necesitéis. Yo siempre estoy para apoyaros, tanto cuando me estéis comprando como cuando habéis tenido ya la compra realizada. Yo estoy ahí, ya lo sabéis, que voy a hacer seguimiento de los desarrollos cuando puedo. No solamente todo es vender, también es apoyaros a vosotros, haceros sentidos cercanos, haceros sentir que la inversión que tenéis es buena. Así lo intento siempre. Y bueno, pues en breve, cuando pueda, lo vamos a grabar. Para esos seguidores que les gusta comprar terreno. Mira, está otra vez lo de la banana, le ponen un dron encima para hacerles sentir cómo se ven. Le dan la opción del recuerdo en el dron. Y la otra barca, que es la del paracaídas, esa de ahí ya está saliendo, ya tiene tres personas encima de la barca, que van a hacer, ya van a soltar el paracaídas, ya lo estáis viendo. Una vez que agarre aire, pondrán a dos personas o una, depende de cómo lo quieran. Van a pagar igual, por una que por dos. Ahí me imagino yo algún día con Adriana o con Alex, ya veremos más adelante. Pero bueno, ahí van a salir con el paracaídas. Oye, se está buenísimo en la playa. Me sale mal por Adriana, que está allí sentadita, pero también estará a gusto, me imagino. Pero qué felicidad ver a la gente aquí, contenta, sonriente, mirándose unos a otros. Y cambiar lo que se habla, habitualmente lo cambias. Cuando estás aquí en la playa, el relajo te viene. La sensación de que la vida puede ser mejor también, también te viene. Y que los problemas los hacen más pequeños también. Y que tu salud está delicada, aquí la mejoras. Así que, o yo por lo menos así lo hago. Bueno, pues ahora os quiero poner, acabo de mojar la cabeza. Os quiero poner los paquets de portajes. Tengo ahí a Mané de Cádiz, que me acaba de enviar desde Cádiz, precisamente. Yo creo que muy buenos recuerdos tengo con vosotros. Me encantó Cádiz. Ahí os lo comparto, lo de Mané de Cádiz. También tengo a José Luis León. Creo que está desde el muelle aquí, de Constituyente, también el vídeo. De esta mañana, sobre las 8 de la mañana, aproximadamente. También tengo a Horacio López. Horacio López me lo envía desde ahí, desde la playa 38. Donde nos enseñan que todavía la playa está sin falta de arena. Me da pena. Se ha tenido que ir un poco a la 40. Ahí se ha ido a bañar. Porque tenéis la playa de la 40 con arena, eso sí. También tengo a mi amigo Fernando, que tengo un montón de vídeos enviados por él. Y poco a poco los vi colocando. Siempre con las felicitaciones navideñas. Que ahora se nos va a ir, se nos está yendo, mejor dicho, a Acapulco. Es que tiene una boda con Demetrio y su esposa. Y estaba yo invitado también, pero no me podía ir en esta fecha. Demetrio, felicidades. Y también a tu esposa. Y me hubiera gustado estar en tu boda. Si me envía algo de esa boda, la coloco. Si no, pongo de lo anterior. Y si tengo algún paquireportaje más, lo coloco luego. Así que os comparto los paquireporteros. Venga. El motivo de este vídeo es pedirle a todos nuestros suscriptores. Si nos hacen el favor de compartirnos un vídeo. Donde se encuentran en este fin de año. Ya que tenemos la hermosa dicha de contar con suscriptores en todo el mundo. Y nos gustaría que participen en nuestra sección Pack y Reporteros. La ilusión de avanzar y crecernos la transmiten ustedes con su apoyo y confianza. Un año más, muchas gracias, feliz Navidad y un próspero año nuevo. José Luis León para los suscriptores de Paco en la Riviera Maya. Hoy, 27 de diciembre, 2023, 8.30 de la mañana. Playa de la Constituyente. Está el mar muchísimo más tranquilo que días anteriores. Muy disfrutable. Está el río Colmar. Hola amigos de Paco en Riviera Maya. Les saludo a su paquireportero Horacio López. Los saludamos desde la playa de la 38 o también conocida como Shangri-La. Seguimos sin playa, no hay arena, no hay arena. A sugerencia, tenemos mamitas, punta esmeralda, la playa de Parque Fundadores. Y digo, bueno, a disfrutar de esta Riviera Maya, donde invitamos a todos los turistas del mundo a visitar la Riviera Maya. Un saludo de su amigo, Horacio López. ¡Chao! Saludito y bendición a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. Aquí estamos en Cádiz Capital. Hoy es 27 de diciembre. Son las una y media de la tarde. Reporta maneras de aquí desde Cádiz Capital. Aquí en la plaza de San Juan de Dios. Mira que ambiente navideño. La calle llena de gente. Y buen clima. Pues nada, lo dicho. Saludito y bendición a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. Reporta maneras de Cádiz Capital. Para que vea el ambiente aquí en San Juan de Dios. Mira Paco, me tomamos café allá abajo, ¿te acuerdas? Y la pastelería Hidalgo, que compramos los pasteles. ¿Te acuerdas cuando estuviste por aquí? Pues nada, hay que venir con mejor clima a Cádiz. Venga, saludito y bendiciones. Feliz fiesta para todos los suscriptores. Saludito y bendiciones a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. Mira, aquí estamos en el mercado abasto de Cádiz Capital. Mira qué ambiente. Mucho turismo en Cádiz. Ahora por diciembre. Mariquito. Aquí podéis comer de todo. Comida italiana, comida española que llega, de Cádiz, de todo. Aquí tiene de todo. El pescadito frito que me he hecho aquí en Cádiz. Jambucito. Todo, todo lo que tiene aquí. El mercado abasto de los pescaditos enfrente. Mira qué ambientazo. Estamos a 27 de diciembre. Venga, con nada, saludito y bendiciones a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. Mira Paco, aquí continuamos. Estamos en Puerta de Tierra. La entrada al casco antiguo de Cádiz, que es la Puerta de Tierra. Entrando a las puertas para adentro, ya se entra el casco antiguo de Cádiz. Yo creo que tú pasaste por aquí también, detrás. ¿Vale? Mira qué buen día. Se está soleado, soleado. Estamos en Puerta de Tierra. La zona amurallada de aquí de Cádiz. Bueno, nada, saludito y bendiciones a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. De Puerta de Maneras, aquí de Cádiz. Y esta es la avenida principal de Cádiz, lo que es el Cádiz moderno. ¿Vale? Venga, por lo dicho, saludito y bendiciones a todos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Reporta Maneras de Cádiz, capital. Hola, amigos de Paco en Riviera Maya. Los saluda su amigo Horacio López. Desde la playa de la 40. Mucho turista. Mucho turista y poca arena, poca playa. Pero acomodándose uno, disfruta uno todo lo que es la Riviera Maya. El mar está sensacional. El agua está tibia. Para disfrutar todo el día. Un saludo de su amigo Horacio López. Mi querido amigo Riviera Maya. Mira quién tengo en esta mesa. Mi queridísimo amigo Deme. Deme, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? De lo que te perdiste es por no venir, ¿verdad? No quiso que la papacháramos el Paco, ¿eh? No, pierdo yo la esperanza de que llegarás mañana pasado, quizás. Gracias. Ándale. Hasta el 29, hasta el 28 puedes llegar, amigo. Buen provecho. Dianita, pues, saludos a Paco. Hola Paco. Feliz Navidad a toda tu familia. Espero verte pronto. Un abrazo. Mira quién está aquí. Hola, saludos a todos por allá. Feliz Navidad. Que Dios los cuide. Siempre estén muy contentos. Y mira, te presento a mi sobrina que fue Miss Tlaxcala, muy guapa, mi sobrina, ¿no sabes? Se llama Monserrat. Mi primo, este, que es primo hermano de Geli, Juan, y su esposa, aquí están con nosotros, Almita. Ellos están vistos por el canal, son los que subimos cuando fue una fiesta en una cabaña en Tlaxcala, amigo. Es este, ellos son, y ella también salió en el video. Tu amigo Fernando Bessi, ya sabes, deseándote una muy feliz Navidad. A ti, a Alex, ¿sabes cuánto te queremos, Alex? Mucho, a Adriana, a Paco, y pues, estamos aquí empezando a cenar, amigo. Dios te cuide. Dios los bendiga. ¡Ale, dice tres! ¡Un tiempo, Lario! ¡Una, dos, tres! ¡La rompita! ¡La rompita! ¡La rompita! ¡El último, Lario! ¡Qué bárbara, Geli! Compadre, ¿algo para Paco? Hola Paco, muy buenas noches, les mandamos un fuerte saludo desde aquí, desde la Ciudad de México, saludos a Playa del Carmen ya le diste una ya le diste dos pues de aquí mi querísimo amigo Paco Rivera Maya, para todos tus seguidores una tradicional posada donde se están rompiendo las piñatas amigos, para todos tus seguidores del mundo tu amigo Fernando Bessi no olviden suscribirse, compartir el video y recuerden, se los digo de todo corazón, a todos los seguidores de mi amigo Paco y a los inversionistas no compren a la inmobiliaria directamente, si lo vieron en el canal de Paco Rivera Maya como experiencia, comuníquense con Paco por favor una, ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó una, dos, tres dana, dana, dana dana, dana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, me voy con Adriana, me voy a secar así al aire y este es el ratito de playa que hemos compartido. Aquí están con su trabajito dejándonos la playa lo mejor posible. También con las carretillas para meter estas plantitas, así luego no vemos ninguna. Yo me estoy dejando secar. Me voy a secar por el aire, aunque no corre aire, aunque no corre aire hoy, eh. Hoy está muy tranquilo de aire. Se puso en marcha la cámara, se puso en marcha la cámara, la quería cambiar la batería. Lo que os quería enseñar es que está haciendo sol y está lloviendo. Y ya estábamos en marcha la cámara. Y ya estábamos en marcha la cámara. Y ya estábamos en marcha la cámara. Ya sabéis que aquí a la derecha queda la quinta. Aquí compré un gran departamento. Si estáis interesados en comprar uno aquí en uno de los mejores lugares de Playa del Carmen, es esto. Avenida 38, la residencia. Ahí podéis tener un buen departamento. En la mejor calle de Playa del Carmen. Qué facilidad para moverse desde aquí, eh. Y los buenos restaurantes que tenemos aquí al lado, como la Cueva del Chango, los tenemos aquí. Bueno, si siguiéramos para abajo tenemos la playa, pero nosotros vamos a girar aquí a la izquierda. Así que, para allí nos vemos. Voy a parar ya. Pues aquí estoy, ya con el chavalote. ¿Qué te cuentas de esta mañana? Pues acabo de hacer, bueno, no como que lo acabo de hacer. Hice un video que lo tengo que editar. Que vaya, es el primer video. Así que, pues ahí empezará a hacer más videos. Más que nada sobre el tema de los shorts, los reels y pues... ¿Pero la vida de qué trata? Del tema de tu trabajo. Bueno, yo quise hablar de... Si... Ya no me acuerdo como era el título. Pero es sobre el tema de... ¿Dónde? Eh... ¿Dónde ubicas o dónde invertir en Playa del Carmen? No me acuerdo. Algo así decía. Y ya pues... Le di tres tips. Busca que esté cerca de la quinta avenida. Busca que esté cerca del mar. Y le di la recomendación de que también lo busque cerca de la calle 38. Pero para buscar esas opciones, tienes que tener un presupuesto. Tienes que tener un presupuesto para esas opciones. Porque si no, también te pasará otro tip para otras publicaciones que tiene por ahí. Bueno, pues estamos llegando aquí a la Federal y voy a girar hacia casa un poquitito. Ahí está Diana y nosotros que nos vamos para Playa Mamita porque el chavalote no ha volado el drone el día de hoy. Es correcto chaval. Bueno, voy a ir ahora. Sí, nos hemos quedado en casa ahí en dos o tres horitas. Y luego me volveré un momento a la quinta y al gimnasio. Así que tenemos que ser rápidos que si no me pasa el tiempo volando. Que ya son cerca de las seis de la tarde. No tendría que haber casi coches por acá o poquitos y estamos aquí en caravana. Y con mucha gente que se va de la playa y muchos coches que venimos a aparcar. Pero bueno. ¿Quién lo diría? Eso digo yo. Fíjate cuánta gente está saliendo de la playa. El chavalote ya ha encendido el drone. Lo tiene aquí ya encendido, preparado. El chavalote al final puede aparcar el coche. Qué bueno. Va a ser un viaje, un vuelo de drone bastante corto. Pero lo suficiente para ver cómo está el mar ahora. Cómo está la zona. Va a ser de cinco o siete minutos aproximadamente. Y bueno, pues vamos a entrar. Estoy seguro que está a tope de gente. Y sigue con bastante gente. Ya sabéis que me he bañado antes, al mediodía. El mar está estupendo. Y estamos a punto de anochecer. Lástima que haya tantas nubes porque si no veríamos la luna llena que tenemos en este momento. Para mí esta playa es estupenda. El chavalote se ha situado por ahí. Tiene buena señal. Y el agua te sigue invitando a bañarte. Que es lo que os digo. A todas horas puedes venir aquí. Por aquella zona, por aquella zona está lloviendo bastante fuerte. Y aquí no ha caído ni una gota el día de hoy. Nos vamos a dar el paseo en la quinta y vamos a despedir el vídeo del día de hoy. Y mañana no tengo nada preparado tampoco. Hoy estamos a miércoles, ¿no? Esta semana no me lo estoy planteando mucho de trabajo, la verdad. Que me da cosa venirme por acá porque está la música... Está la música bastante fuerte. Y me queda como registrado ahí. Voy a hacer tres o cuatro fotos por si las publicara. Que ya no creo. Ya publiqué de esta mañana. Bueno, ya me voy con el chaval. Que nos vamos a ir para allí. A cualquier hora que estés aquí, vas a disfrutar. Da igual el sol. Lo importante es estar a gusto. Ya, ¿cómo va con ese vuelo? ¿Qué zona estás? Por aquí al lado, ¿no? Sí. No lo veo ahora, pero aquí está por ahí. Y fíjate que nubes. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Y no veas que nubes tenemos por aquí, ¿eh? Estoy esperando porque me parece que ha hecho una foto 360 aquí al ladito. Aunque se ve un poquito oscuro como lo estáis viendo. Pero creo que va a quedar bonita. Y luego este nubarrón que tenemos ahí delante. Impresiona, ¿eh? Bueno, pues ya nos vamos para el gym. Aterrizar el dron. Por ahí está el dron. El chaval te lo está aterrizando. Ahí va a salir un carro, así que sería bueno que... Aterrizarlo ya y lo agarras. ¿Nos vamos? Vamos. Momento de pausar el video para apreciar las vistas espectaculares desde el dron de Alex, quien ha sido nuestro fiel compañero durante todo este emocionante 2023. Sus tomas aéreas nos han regalado una visión sin igual, permitiéndonos admirar el clima y la belleza que caracteriza esta época del año en la Riviera Maya. Vamos a continuar con esta emocionante tradición. Venga, chaval, con esas excelentes tomas. Doce. Hopi. Rescríbete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ya terminamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.